Tenemos esta entrevista más para compartir con ustedes de los premios Fénix del cine hiperamericano que fue en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México. Recordemos que México ahora es otoño, por eso nos ven con abrigos. De día hay solcito, entonces hace un poco de calor, pero de noche ya se viene el frío. Fue una forma roja muy linda, muy divertida. Estuvimos ya desde las 4 de la tarde los medios de prensa listos para empezar a recibir a las celebrities que en realidad llegaron alrededor de las 6 y media de la tarde. Fue una alfombra roja bastante intensa, muchísimas celebridades. Y ahí también pudimos conversar con estos actores, los dos muy jóvenes y talentosos. Por un lado Luis de la Rosa que interpretó a Luis Miguel en su faceta de adolescente en la serie. Nos sorprendió a todos por su gran parecido con Luis Miguel. Y por otro lado tenemos a Axel Madrazo. Él en la serie interpretó a Alex, el hermano de Luis Miguel. Los dos muy contentos por todos los logros que ya hicieron desde la serie y también por todo lo que se viene por delante. Luis, por ejemplo, está también con la serie La Casa de las Rosas, que por cierto... La Casa de las Flores, que por cierto les recomiendo porque es fantástica. Es muy divertida, pero también interesante. Así que vamos con la entrevista. Bueno, qué gusto conocerles en persona en Paraguay. La serie Luis Miguel, también La Casa de las Flores, pegó muchísimo. Quiero saber cómo se sienten con este cambio también en la vida de ustedes que seguramente sufrieron después de la serie. Pues fue un gran honor participar en un proyecto de tanta magnitud. Yo nunca me habría imaginado que una serie tuviera tanto éxito, pero pues me da mucha felicidad ver que le haya yo también. ¿Qué fue lo más difícil de la serie de Luis Miguel? Yo creo que protagonizar a alguien tan icónico y tan grande como era Luis Miguel, ¿no? O sea, es... Muchas expectativas del público. Entonces, pues sí fue un gran reto. ¿Y a vos qué fue lo que más te costó de la película? De la película y de la serie. Lo que más me costó fue hacer la escena con Luis que lloramos porque nos separamos dos. Es difícil llorar, ¿verdad? Es difícil. Y la verdad, te dos que sos más grande. Claro, no, es que es una escena muy fuerte esa y sí, estuvo duro. ¿Te pareces mucho a Luis Miguel? ¿Te lo dijeron siempre? Sí. Desde chiquito me decían Luis Miguel, porque me llamo Luis de por sí. Entonces me decían que era Luis Miguel el chiquito. Pero es increíble el parecido. Bueno, y vos también te pareces a uno de los hermanos de Luis Miguel. Sí. ¿Y a él también lo conocieron en persona? ¿Te hablaron con él? ¿A Luis Miguel? Personalmente yo no lo conocí. Me habría encantado, pero no me tocó. No se jugó todavía. Yo igual personalmente no lo conocí, pero lo fui a ver en un concierto, entonces lo vi. ¿Y van a estar en la próxima temporada? Pues sí hay, ojalá, esperemos que sí. Ojalá que llegue. Bueno, y la Casa de las Flores también, éxitos por todo eso. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Se vienen en las temporadas? Sí, esas sí se vienen en la segunda y la tercera temporada. Así que no van a parar entonces. Pues no. ¿Y vos tenés también proyectos? Sí, estoy haciendo tres películas y una serie para Estados Unidos en vicio. Bueno, saludos para la gente de Paraguay, por favor. Muchas gracias por acompañarnos y les mandamos un saludo.